Muy bienvenidos a un nuevo programa de Crecer en Salud. Gracias por acompañarnos nuevamente. Vamos a la apertura y continuamos con mucho más de Crecer en Salud. Comenzamos el programa del día de hoy con una nota interesantísima al Dr. Abel Albino, el fundador de CONIN, Cooperativa para la Nutrición Infantil, aquí en San Rafael Anim, Asociación para la Nutrición Infantil y Materna. Vemos la nota. Bueno, en cuanto a CONIN, estamos muy bien, expandiendo, seguimos expandiendo la labor nuestra por todo el país y también estamos en Latinoamérica, en Paraguay, en Perú, en Guatemala, en México, estamos en Gambia, en África Ecuatorial de la mano de Nutrición Sin Frontera, el profesor Luis Serra Mayen y ahora posiblemente podamos expandir más nuestra tarea porque respaldan lo nuestro y nos escuchan muchos desde el gobierno, gracias a Dios. Eso es un tema que hay que abordarlo y terminarlo. Y ahora como director de la carrera de Nutrición me interesa darles una impronta social a los nutricionistas que egresen de la Facultad de Nutrición de la Universidad de Mendoza para que puedan dedicarse a estos temas y para que si necesitan cualquier país del mundo que necesitan un nutricionista empapado de lo social y de este tema que nos cachetea que es la desnutrición y pueda buscarlo de Mendoza. Abel Albino, como les comenté en un inicio, es el fundador de CONIN, la cooperativa para la nutrición infantil y además es un pediatra reconocido a nivel nacional e internacional que comenzó su carrera con esta fundación. Después de varias especializaciones y demás, él decidió aportar sus conocimientos para la ayuda de los niños más vulnerables, es decir, aquellos que padecen desnutrición entre los 0 a los 5 años. Fue así como que, después de varios procesos, creó la cooperativa para la nutrición infantil hoy conocida como CONIN y reconocida también a nivel mundial por toda su trayectoria y su labor social. Además de todo eso, el doctor estuvo acá en San Rafael lanzando la carrera de la licenciatura en nutrición en la Universidad de Mendoza, de la cual él es el director general. Tuvimos el placer de hablar con él y bueno, la verdad que muy interesante como lo vimos en la nota. Esperamos tenerlo alguna vez acá en nuestro programa. Bueno, continuamos con más Crecer en Salud en un próximo blog. Los doctores Biancotti y Rosso presentan un nuevo centro dedicado exclusivamente a la cirugía estética y flebología láser en el sur mendocino. Biancotti y Rosso. Un espacio creado para que te veas y sientas mejor. Pelegrini 436, San Rafael. Las personas que manejaban estos autos no pensaron nunca terminar así. Algunos ya no están entre nosotros. Tenían familia, sueños, proyectos. Pero su tiempo se detuvo. No dejes que te pase lo mismo. No seas parte de una estadística. Si tomás, no manejes. Respetá la velocidad. Respetá la vida. En un accidente hay más víctimas de las que podemos imaginar. San Rafael. Todos por la vida. Hacela circular en compartir a esa nación. Es el líquido que fluye y alimenta al corazón. Hacela circular, que eso vuelve en cantidad. Donar sangre es un tesoro que podemos regalar. Dona sangre y hace que circule. Llama al 420-4466. Programa Provincial de Hemoterapia. Mendoza. Espíritu Grande. Incorsa, el Instituto del Corazón San Rafael y su moderno servicio de hemodinamia, ofrecen una herramienta fundamental para el diagnóstico y tratamiento de afecciones cardíacas y vasculares complejas. Un equipo disponible las 24 horas atiende a emergencias cardiovasculares de todo tipo. Incorsa, en el cuarto piso del Hospital Español del Sur Mendocino, Avenida El Libertador 950. Porque en salud, el tiempo no solo se mide en segundos, también en vidas humanas. Instituto Doctor Mercado. Centro quirúrgico de especialidades oftalmológicas. Trayectoria innovación en la recuperación de la visión. Turnos inmediatos para pacientes quirúrgicos. Instituto Doctor Mercado. 3 de febrero, 448 San Rafael. La medicina no solo debe curar a enfermos, sino enseñar al pueblo a vivir, a vivir en salud y con optimismo, para que la vida se prolongue y sea digna de ser vivida. Hospital Público, Teodoro J. Chetacom. Continuamos con más Crecer en Salud, esta vez en nuestro bloque de nutrición. Vamos a hablar acerca de un tema muy importante, las guías alimentarias para la población argentina. Hace un par de días atrás se lanzó lo que es el plato para la nutrición argentina. Para comenzar a entender un poquito todo esto, quiero remontarnos hace años atrás, cuando se conocía como principal educador de la nutrición a la pirámide alimentaria. La pirámide alimentaria la hemos visto en cientos de productos de la industria alimentaria, la hemos visto en los libros de educación escolar. Pero fue creada para la población de Estados Unidos, para Norteamérica. Una población que tiene una cultura diferente a la nuestra, una situación económica y social diferente a la nuestra también. Por lo que en el año 2000 un grupo de nutricionistas dietistas se reunieron, nutricionistas de todo el país, y dijeron vamos a crear algo que sea, que concuerde con nuestra nutrición, que concuerde con nuestra cultura, que concuerde con nuestros hábitos, con nuestro acceso a los alimentos, con nuestro acceso económico a los alimentos en sí. Entonces se crearon las guías alimentarias para la población argentina. Vamos a ver a continuación la imagen de lo que son estas guías. Estas guías vienen acompañadas del óvalo nutricional. Este óvalo vemos que se encuentra distribuido en distintos grupos de alimentos. Son los mismos que estaban en la pirámide alimentaria, pero es un diseño mucho más dinámico que la pirámide alimentaria. Y recordemos, hago hincapié en esto, es un diseño que se adapta perfectamente a nuestro acceso a los alimentos, a nuestra cultura y a nuestro propio estado nutricional. Cuando digo nuestro me refiero a la situación nutricional de Argentina en particular. Vemos que los grupos están dispuestos en mayor cantidad de derecha hacia izquierda y van disminuyendo la cantidad de estos grupos de derecha a izquierda. ¿Por qué esta diferencia? Bueno, esta diferencia está relacionada con la cantidad en la que debemos consumir cada uno de estos alimentos. El primer grupo es el grupo de los hidratos de carbono, el cual nos aporta principalmente hidratos de carbono, fibras, sobre todo es una fuente energética muy importante. Vemos en este grupo harinas, derivados y legumbres. El segundo grupo es el grupo de las frutas y verduras. Nos aportan fundamentalmente agua, vitaminas, minerales y fibra. En tercer lugar vemos a los lácteos y derivados. Cuando hablamos de lácteos y derivados, en este grupo encontramos leche, yogures y quesos. Nos aportan principalmente calcio, vitamina A, vitamina D. En cuarto lugar encontramos el grupo de las carnes y los huevos. Y vemos distintos tipos de carnes. Este grupo nos aporta principalmente hierro y proteínas. Después vemos el grupo de aceites y grasas, cuerpos grasos en general, en los que entran también los aceites tanto de origen animal como de origen vegetal, productos de semillas y demás. Y nos aportan principalmente vitamina E. Y algunas sustancias, ácidos grasos esenciales para el desarrollo de nuestro cerebro y el buen funcionamiento. Y por último vemos el grupo de los azúcares y dulces. Por lo general empezamos a consumirlo de atrás para adelante, o sea, de izquierda a derecha, cuando en realidad tenemos que consumir de derecha a izquierda estos grupos. El grupo de los azúcares y dulces nos aporta lo que llamamos los nutricionistas calorías vacías. Es decir, calorías que no tienen ningún aporte específico y fundamental en nuestro organismo. Y como base de todo este óvalo vemos el agua. ¿El agua por qué está en la base? Porque justamente es la base de todo nuestro cuerpo. Recordemos que somos 80% agua, por lo tanto tenemos que consumir agua. Y nuestro cerebro funciona a través de todas las conexiones celulares y demás a base de agua. Por lo tanto tenemos que consumir agua. Por eso está ubicado de esta manera en las guías alimentarias y sobre el camino del agua. Vamos a continuar hablando más acerca de este tema en el próximo bloque. No se muevan de su lugar. Festeja tus 15 años en Vecchia Terra Multiespacio. Te ofrecemos el mejor servicio, todo incluido. Organizá y viví tu fiesta como siempre lo soñaste. Facilidades de pagos. Recibimos tarjetas de crédito. Tus 15 en Vecchia Terra Multiespacio. Bueno, tenemos en esta oportunidad la compañía, la grata compañía de Gerardo Ábalos. ¿Cómo va? Muy bien, ¿vos? Bien, muy bien. Bueno, prometimos que ibas a estar acá de nuevo para continuar hablando acerca del tema perros peligrosos. Bien cumplido. Sí, muy bien. Así que, bienvenido nuevamente. Gracias. Ya llevamos un récord porque es la segunda vez que estás acá. Exactamente. Así que, bueno, bienvenido. Bueno, continuamos hablando, habíamos hablado hace un par de programas atrás acerca del tema perros peligrosos. Dijimos que en realidad no existen los perros peligrosos, que depende mucho de la educación que nosotros los dueños le demos a los perros y que es parte de su instinto. Bueno, ¿qué más podemos decir acerca de este tema que en realidad está muy en boga hoy en día? Sí, sí. Más que nada, Lina, lo que habíamos empezado a hablarla otra vez es plantearnos qué perro puedo tener. ¿Sí? Habíamos dicho que primero, para tener perros de gran porte, ¿sí? Necesitamos tener carácter. No significa que al perro le tengas que vivir pegando porque no sirve. Es más, puede llegar a ser contraproducente debido al hecho de que vos, cuando tenés un perro y lo castigás por cualquier cosa, le estás enseñando a hablar con violencia. Con lo cual, ese perro en algún momento puede quererte hablar de la misma forma. Por más que uno quiera, se te enoja un mastien napoletano, se te enoja un dobo de burdeos con 60 kilos y por más que vos sepas todas las técnicas de pelea, David, por haber, el perro te va a dominar. ¿Por qué? Obviamente la musculatura del perro es mucho más fuerte que la musculatura del humano. ¿Sí? Entonces, al perro lo tenés que arrepender en el momento que necesita. ¿Sí? No sirve de nada que le ibas gritando o que le ibas pegando. Entonces, cuando vas a tener un perro de gran porte, bien, un perro de los que consideramos potencialmente peligrosos por su capacidad de mordida, tenés que preguntar, ¿voy a darle la educación? ¿Puedo darle la educación? ¿Tengo el carácter para que si el perro me muestra los dientes, ponerme firme? Esto muchas veces pasa en las familias en donde el papá sí lo hace, pero el resto de la familia no. Y el problema viene con la madre. ¿Por qué? Porque el perro, como hablamos la vez anterior, cuando va a tu casa, el perro deja de ser perro y es parte de la familia, y la familia que lo recibe pasa a ser parte de su jauría, pasan a ser perros, pasan a ser lobos. ¿Sí? Entonces, con los nenes de la casa se crían como iguales. Entonces, se va a generar el instinto de cuidar al cachorro siguiendo el instinto de conservación de la especie. Entonces, el perro grande que crece con los chicos, obviamente que va a ser un excelente guardián de esos chicos. Pero con eso se nos van a generar dos problemas. Primero, el perro crece más rápido que el chico. Entonces, cuando los nenes pueden llevarlo al perro como si fuera un muñeco, lo llevan, lo traen, lo golpean, lo suben, lo bajan. ¿Qué pasa? El perro se acostumbra a jugar con los nenes de esa forma, y cuando un dobo de 8 meses es más grande que los nenes, quiere jugar igual. Entonces, los nenes no quieren saber nada porque lo lastima, porque lo muerde, porque los tira. Entonces, hay que educar a los chicos para que el perro, que es el perro, reciba un trato afectuoso, recibe nuestra atención, porque tenemos que ser responsables de tenerlo, y lo tenemos que acostumbrar a cómo queremos jugar con él. Porque si no, de chiquito le damos toda la bolilla, el perro vive arriba de la cama, el perro va a todos lados con la familia, y de grande se complica. Los nenes que primero le pegaban, lo hacían correr, lo hacían jugar a la pelota, cuando el perro les agarra la pelota y se la rompe, ya no quieren jugar. Cuando los sacan a correr, el perro obviamente que los lleva por delante y los tira. Cuando el perro los quiere abrazar, obviamente que los lastima con las uñas. Cuando muerden, son dismétricos, pierden la relación de la fuerza que tienen, y los nenes no quieren jugar más. Entonces, ya ahí se genera un problema con esto. Cuando ese perro supera esto, viene el problema con los amigos de los nenes. ¿Por qué? Llegan los amiguitos de los nenes y juegan todos juntos, hasta que uno de los nenes de la familia llora. El perro no pregunta por qué lloras. Si se confunde y piensa en un ataque, va a atacar, defendiendo al nene de la familia, pero ¿a qué padre le haces explicar que mordió a tu hijo porque el perro se conoce? Imposible. Bueno, como siempre, muy interesante el tema. Tenemos que ir a un corte, vamos a continuar hablando acerca de esto, así que quédense del otro lado para escuchar más acerca de lo que nos trae el doctor Gerardo Abad. Instituto Doctor Mercado, centro quirúrgico de especialidades oftalmológicas, trayectoria innovación en la recuperación de la visión, turnos inmediatos para pacientes quirúrgicos. Los doctores Biancotti y Rosso presentan un nuevo centro dedicado exclusivamente a la cirugía estética y flebología láser en el sur mendocino. Biancotti y Rosso, un espacio creado para que te veas y sientas mejor. Pelegrini 436, San Rafael. Hacela circular en compartir a esa nación, es el líquido que fluye y alimenta al corazón. Hacela circular, que esto vuelve en cantidad, donar sangre es un tesoro que podemos regalar. Dona sangre y hace que circule. Llama al 420-4467. Programa Provincial de Hemoterapia. Mendoza, espíritu grande. Incorsa, el Instituto del Corazón San Rafael y su moderno servicio de hemodinamia ofrecen una herramienta fundamental para el diagnóstico y tratamiento de afecciones cardíacas y vasculares complejas. Un equipo disponible las 24 horas atiende a emergencias cardiovasculares de todo tipo. Incorsa, en el cuarto piso del Hospital Español del Sur Mendocino. Avenida El Libertador 950. Porque en salud, el tiempo no solo se mide en segundos, también en vidas humanas. Continuamos en Crecer en Salud. Estamos con Gerardo Ábalos hablando del tema de las razas peligrosas, perros grandes. Bueno, recién nos comentabas un poquito qué consideraciones tenemos que tener con estas razas grandes. Bueno, nos comentabas y nos decías que nos tenemos que plantear la pregunta ¿voy a poder tener al animal? ¿lo voy a poder mantener? ¿qué educación le voy a dar? Bueno, ¿qué otras consideraciones tenemos que tener a la hora de pensar en tener un perro de raza grande? Hay dos cosas que son fundamentales. Primero, ¿tengo el espacio para que ese perro se desarrolle? Entonces, todos los perros necesitan tener un territorio al cual nosotros podemos adaptar. Exacto. ¿Sí? Vivimos en una finca, vivimos en una casa de barrio, nuestro perro se va a acostumbrar a ese ambiente. Pero hay que ver si, de acuerdo a la raza que yo voy a tener, le voy a dar un confort a ese perro o no. ¿Por qué? Me decís, tengo un perro de porte grande, necesitamos que ese perro haga ejercicio. Claro. Voy a tener un perro de porte grande, un dogo. Tengo un cierre perimetral que hace de que si el dogo olfatea que la perra de la otra cuadra está alzada, no salga a la calle a buscar la otra perra. Porque esto es algo muy frecuente. Vos vas a casa y te encontrás con que hay una simple tela y el perro hace lo que quiere. Entonces, primero que un perro de porte grande es peligroso, no solamente porque puede morder a alguien. Un coche nuevo, con los materiales que hay actualmente en la construcción de vehículos, a 40 kilómetros por hora como se puede andar en la calle, se choca un dogo, se choca un mastín apolitano, destruiste el coche. Y por ley, vos sos la dueña del perro, vos tenés que pagar. Por eso es que el perro de porte grande tiene que estar asegurado contra terceros. Entonces, es una pavada, no pasa nunca. Hasta que nos pasa. Y si pasa, porque por ley vos tenés la responsabilidad. Ya que la ley del año 68, con la modificación del 69, el perro sale a la calle con collar, cadena y bozal. El perro no puede estar suelto. Se puede escapar, es un accidente, perfecto. Pero como en todo accidente tiene que haber un responsable. Si vos sos el dueño del perro, vos sos el responsable de eso. Entonces, es importante tener un cierre que pueda contener a nuestra mascota. Que después lo saquemos a hacer ejercicio, lo sacamos a cualquier lado, lo llevamos con la cadena, con el bozal. No hay ningún tipo de problema. Pero primero la contención. Y hay algo que parece cruel, pero es lo que uno se tiene que plantear. Vos tenés un perro de raza grande, le vas a poder dar de comer acorde a su tamaño, respetándole la cantidad y calidad de nutrientes que ese perro necesita. Es discriminativo, perfecto. Vos tenés un ovejero alemán, bárbaro. El cual sabemos que de por sí ya trae muchos problemas osteoarticulares. Y no le podés dar los suplementos necesarios durante la época de crecimiento explosivo. Ese perro va a tener huesos y articulaciones sensibles. Van a sufrir dolores articulares. Y si vos sin querer le apoyaste la mano arriba de la cadera a un perro que tiene inflamación en la cadera. Ese perro va a responder mordiéndote porque le duele. A cualquier persona que tenga un ataque de ciática, dale una palma en la cola. Vamos a ver cómo responde. Lo mismo responde el perro. Entonces, parte del carácter del perro, parte de la conducta del perro es su confort. Entonces, por más que parezca discriminativo, si no le vas a poder dar lo que el perro necesita, no lo tengas. Tiene un perro de raza chica, tiene un perro que se arregle con menos. Bien. Bueno, ¿cuántas consideraciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de tener una mascota? Cosas que por ahí pensamos no importa, es irrelevante. Pero la verdad que sí, son muchas consideraciones y está bueno para pensarlo. A la hora de adquirir un animal hay que ser responsable. Exactamente. Responsable. Uno tiene que ser responsable. Y pensar que se trata de un ser vivo, nada más y nada menos que eso. Exactamente. Perfecto. Bueno, Gerardo, un placer tenerte nuevamente con nosotros. Un placer ha sido mío. Gracias. Tenemos el regalo de Quality, como siempre, para que lo puedas disfrutar. Es un regalo también de Quality de nuestro productor. Sí. Así que te está dando la bienvenida. Yo no quería hablar el programa pasado, pero esto es todo un tema que lo venimos hablando porque lamentablemente hay una deuda muy grande para conmigo. Porque me van a firmar a la veterinaria, pero nunca vas acompañado de esto. Lleva el micrófono, luz, cámara, todo. Pero ahora que estás vos... Venimos acumulando varios. Exactamente. No vamos a hablar más del tema porque ya no quiero ser reiterativo, pero esperando que ahora estás vos a ver si podemos hacer una solución a este tema. Bien. Bueno, muchísimas gracias a ustedes que están del otro lado. Continuamos más de Crecer en Salud en el próximo vlog. Las personas que manejaban estos autos no pensaron nunca terminar así. Algunos ya no están entre nosotros. Tenían familia, sueños, proyectos. Pero su tiempo se detuvo. No dejes que te pase lo mismo. No seas parte de una estadística. Si tomás, no manejes. Respetá la velocidad. Respetá la vida. En un accidente hay más víctimas de las que podemos imaginar. San Rafael. Todos por la vida. La medicina no solo debe curar enfermos, sino enseñar al pueblo a vivir, a vivir en salud y con optimismo, para que la vida se prolongue y sea digna de ser vivida. Hospital Público Teodoro J. Chetacom. Los doctores Biancotti y Rosso presentan un nuevo centro dedicado exclusivamente a la cirugía estética y flebología láser en el sur mendocino. Biancotti y Rosso. Un espacio creado para que te veas y sientas mejor. Pellegrini 436, San Rafael. Incorsa, el Instituto del Corazón San Rafael y su moderno servicio de hemodinamia ofrecen una herramienta fundamental para el diagnóstico y tratamiento de afecciones cardíacas y vasculares complejas. Un equipo disponible las 24 horas atiende a emergencias cardiovasculares de todo tipo. Incorsa, en el cuarto piso del Hospital Español del Sur Mendocino, Avenida El Libertador 950. Porque en salud, el tiempo no solo se mide en segundos, también en vidas humanas. Instituto Doctor Mercado. Centro quirúrgico de especialidades oftalmológicas. Trayectoria e innovación en la recuperación de la visión. Turnos inmediatos para pacientes quirúrgicos. Instituto Doctor Mercado. Tres de febrero, 448, San Rafael. Llegamos al final de un nuevo programa de Crecer en Salud. Gracias por habernos acompañado una vez más. Y muchísimas gracias también a nuestros amigos del Hotel Bequia Terra, a Roticería Diego, a la gente de Taufer que me vistió en el día de hoy, a Raúl Gatica Estilistas que me peinó. Y muchísimas gracias también a Alicia que como siempre nos acompaña programa a programa con los riquísimos vinos de Quality. Esperamos contar con ustedes en un nuevo programa. Gracias. Gracias.